Después de dos horas de ver el partido de San José, nos encontramos ahorita acá en Punta Arenas. Pueden apreciar pues esta encenada, una belleza de playa y realmente pues lo admirable es la limpieza con que la mantiene la municipalidad de aquí de Punta Arenas. Es un panorama bastante bonito y acá es parte del entorno a donde nos encontramos en este momento. Gracias.